Mientras voy camino del instituto, os voy a hablar de esta aplicación que permite utilizar las dos cámaras a la vez, el fondo de pantalla o incluso hacer como una green screen. Ahora mismo he elegido un fondo de pantalla, no muestro la marca porque no me pagan dinero para hacerlo, pero por ejemplo podríamos poner una explicación de algo y seguir hablando sobre ello. Otra acción es poner las dos cámaras a la vez, ahora mismo estoy usando la de adelante y la de atrás, incluso se puede hacer que poner una pantalla de green screen, estoy yo delante y detrás, pero se puede utilizar las dos a la vez. Y la última opción también te permite poner un enlace de internet o algo y comentar lo que estás viendo o ponerlo como ejemplo. Como ejemplo, ahora vamos aquí a YouTube y nos sale lo de esto, aceptar, y por ejemplo, ahora nos sale la noticia del momento. La única pega que le veo es que solo tiene un minuto de duración la grabación, bueno, pero seguro que le podemos sacar a algún partido para algún trabajito en Juegos de Historia.